entonces este curso este tercer es el tercer curso de todo este este módulo de full stack este curso es de desarrollo a ver a ver voy a compartir mi pantalla no he compartido presentar ahora toda tu pantalla y listo ahí está ahí está mi pantalla está están viendo mi pantalla y ve mi pantalla no ve también qué raro porque sí sí el fondo negro el fondo negro claro sí sí estamos estamos recién ahí en la pizarra ya entonces como les seguía diciendo hoy vamos a empezar este tercer curso que es el desarrollo de servicios desarrollo desarrollo de servicios estos servicios que es generalmente se conoce como en pis o como apis ese es el tema es desarrollo de servicios para qué me puede servir un api el cual es el fundamento o cuál es el propósito de yo poder crear un api entonces imagínate que este es un api entonces y yo voy a tener acá dos tecnologías claramente marcadas de la tecnología de frontend y la tecnología de backend entonces hemos visto o estamos ya viviendo que la parte de backend podríamos decir que es la parte de la base de datos y podríamos decir también que es un poco de la lógica no de la lógica del negocio la lógica del negocio y está la parte del frontend generalmente es la vista la vista del usuario no este es la vista del usuario ok pero al final lo que yo voy a tener que hacer es poder integrar todas estas dos tecnologías no voy a tener que integrar el back con el front no ese es el propósito de poder yo integrar el back con el front entonces para eso voy a tener que hacer un en pi voy a tener que hacer un api gracias al api yo voy a poder intercambiar información entre estas dos tecnologías imagínate que yo tengo acá una ventana o tengo un frontend acá tengo una ventana hecha por ejemplo en diríamos en una ventana de esta en html y yo quiero pintar información acá de una base de datos ya o quiero pintar o jalar información de una base de datos entonces lo que yo tengo que hacer es crear un servicio y ese servicio es que va a mostrar información dentro de esa ventana ok tengo que hacer un servicio necesariamente este servicio generalmente tiene un formato el formato de intercambio de información ya intercambio intercambio de información generalmente es el formato json o json como le dicen o json este json es un foro es un tipo de de formato liviano es un tipo de no 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 pesado que generalmente es muy parecido al tema de los diccionarios que vimos en python no se acuerda que ustedes hemos estado trabajando con diccionarios con estos diccionarios generalmente nosotros manejamos la clave el key y el valor no el que llevan que lleval no de esta forma el key y entonces en sí si yo quiero integrar dos tecnologías yo quiero juntar dos tecnologías y quiero intercambiar información entre estas dos tecnologías voy a tener que hacer un servicio en el medio ese servicio me va a poder como en este caso me va a poder cargar información por ejemplo de una base de datos para poder pintarlo en una ventana una ventana hecha en un frontend por ejemplo ya entonces esto ya sería una aplicación diríamos multipropósito ya multipropósito una aplicación de servicios desarrollo de servicios o de microservicios también ok no es una aplicación monolítica como lo hemos estado viendo en django en django si es una aplicación monolítica porque todo el desarrollo del frontend lo haces ahí no la parte del html del ccs todo lo haces ahí en los modelos las vistas todo lo manejas acá entonces acá nosotros vamos a utilizar por ejemplo django para hacer el desarrollo de servicios y después vamos a utilizar una tecnología o un programa o un framework de frontend para poder consumir ese servicio que yo estoy he creado lo he creado en django por ejemplo ya django tiene una herramienta o python mejor dicho python tiene una herramienta para crear este tipo de servicios ya esta herramienta se llama django refray board que es la que nosotros vamos a ver en esta tercera parte no que yo lo viene de las siglas de ésta no django refrayo django refrayo ok vamos un poco acá he encontrado también esto de acá un gráfico muy interesante que encontré por internet también que me explica también sabes que es una pimeis nosotros primero para comenzar a desarrollar una api tengo que saber que es una api ya un api es una interfaz ya es una capa que conecta dos sistemas una api es una interfaz que conecta aplicaciones para que compartan información por ejemplo el api de mapas de google entre otras ya imagínate que yo deseo hacer una aplicación utilizando google max o quiero hacer una aplicación utilizando en la parte login quiero utilizar que la gente se conecte por vía facebook o quiero que se conecte vía twitter no con su usuario de facebook o con su usuario de twitter ya entonces para yo poder utilizar por ejemplo los mapas que tiene google maps o para usar las credenciales que tiene facebook o las credenciales que tiene twitter dentro de la aplicación yo tengo que usar o consumir un api mejor dicho tengo que consumir un api ok entonces gracias a esa api yo puedo voy a poder conectar dos aplicaciones a la vez de dónde vienen las siglas de api no viene application programing interfaz en la aplicación una interfaz de programación aplicación de interfaz de programación ahí viene el el las siglas de lo que es apis ya y después vamos a ver también lo que es un api res el api res es una arquitectura para apis que se conecta vía web con el protocolo http permite acceder a la información con identificadores únicos u ri ok entonces que quede claro si en este caso como yo voy a hacer una aplicación ya utilizando otro framework diferente ya ya no va a ser todo por ejemplo una aplicación monolítica voy a querer integrar dos tecnologías a la vez voy a tener que desarrollar una api esa api me va a poder permitir conectar tanto en este caso el front end y el back end y el api también como en los ejemplos anteriores yo puedo hay muchas muchas empresas que tienen apis para que nosotros podamos consumir por ejemplo el api de youtube puedo consumir el api de facebook puedo consumir el api de github puedo consumir el api de google más puedo consumir el api de whatsapp no para que yo pueda conectarme a la información que ellos tienen es mediante un api otro ejemplo ya para que ustedes tengan claro ese tema de un api imagínate que yo estoy haciendo una aplicación para poder entregar este un crédito un crédito bancario o un crédito x a cualquier persona entonces lo que yo tengo que averiguar primero es su estado de su estado de esa persona su estado creditivo de esa persona no si no tiene deudas su información en que su dirección todo eso no entonces yo puedo inclusive consumir apis de empresas del gobierno por ejemplo para jalar información de esa persona y puedo consumir también apis de empresas que me van a dar toda la información creditiva de ese de ese usuario o de ese cliente que me va a permitir que me solicite el crédito por ejemplo que me solicite el crédito entonces lo que yo estoy haciendo es desde mi aplicación me estoy conectando a la base de datos creditiva de ese de ese cliente para ver todo su historial y para ver si ese cliente por ejemplo clasifica o no para yo poderle asignar un crédito entonces hasta ahí hasta ahí llega la sapi puedes conectar dos aplicaciones o puedes este consumir mejor dicho un poco o que dos aplicaciones conversen entre sí mejor dicho y gracias a quien gracias gracias tú me puedes decir pero imagínate que esas aplicaciones que tienen que conversar una base de datos está en un programa x y la otra aplicación está en otro programa x cómo hacen para consumir cómo hacen para conversar porque los dos pueden leer este tipo de formato el formato ya hizo ya los dos pueden leer este tipo de formato entonces vamos a ver acá vamos a un poco también aprender un poco más esto de jason ya vamos a ver este formato jason si todavía no lo han conocido vamos a enterar acá formato jason acá está jason vamos a consultar acá de wikipedia jason es un acrónimo dice de javascript object notation o notación de objeto de javascript ok es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos se trata de un subconjunto de notación literal de objetos de javascript aunque debido a su amplia adopción como alternativa al xml se considera en el año 2019 un formato independiente del lenguaje entonces esto es más o menos como es un jason miren acá cómo va a venir un jason acá de esta forma acá es muy parecido como les dije a los diccionarios que vimos en en python no con clave de valor no esto es toda la información que yo puedo traer en esta información puedo jalarlo de una base de datos por ejemplo para poder pintarlo en una vista de frontend por ejemplo entonces esto es el jason este es un tipo clásico mejor dicho para yo poder intercambiar información entre dos tecnologías muy bien ahora qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar para comenzar a desarrollar desarrollar APIs en python lo que nosotros vamos a hacer para que tenerlo claro entonces sólo vamos a utilizar python para desarrollar APIs nada más desarrollo de APIs y después esas APIs las vamos también a desplegar en un servidor para que por ejemplo el frontend lo pueda consumir existen aplicaciones para yo poder probar si mis APIs están funcionando muy bien existe por ejemplo el postman ok el postman para poder probar las APIs o también puedo utilizar el insomnio es una aplicación que me permite probar las APIs antes antes que el usuario final lo pueda consumir por ejemplo ya antes que lo pueda consumir y qué es lo que vamos a utilizar miren acá vamos a usar Django Refrainboard Django Refrainboard es una herramienta que me permite trabajar con APIs dentro de python es una librería que voy a tener que instalar y gracias a esta librería yo voy a poder serializar miren acuérdense de este concepto muy claro que es serializar serializar es convertir por ejemplo modelos, objetos en datos de tipo json por ejemplo ya podemos hablar un poco de json porque ya les conté lo que es un json pero ya nosotros conocemos modelos los modelos son diríamos que son las tablas que generalmente son las que trabajan en una base de datos en Django se le conoce como modelos y los registros se le conocen como objetos si ese objeto yo lo quiero exponer o yo lo quiero consumir desde un frontend yo lo tengo que serializar esa es la palabra lo tengo que serializar y para eso voy a utilizar Django Refrainboard para serializar los modelos para poder crear una API y esta API pueda ser consumida desde en este caso en este caso de una herramienta de tercero ya entonces lo que vamos a hacer es comenzar a instalar toda la arquitectura hoy día vamos a aprender a instalar toda la arquitectura y vamos a comenzar a hacer nuestras APIs ya nuestras APIs entonces les voy a compartir acá por el chat voy a ver voy a ver un ratito a ver el chat el chat el chat por acá a ver a ver voy a jalar el chat acá acá tengo el chat y les voy a compartir ahí en el chat les he pasado ya les he pasado amigos en dónde está la ayuda de Django Refrainboard o la página oficial como yo le llamo ya y acá dice cómo se instala ¿no? vamos a ir de frente a la instalación de Django Refrainboard ¿no? acá entonces vamos manos a la obra ¿ya? manos a la obra entonces vamos a comenzar a hacer una pequeña aplicación yo voy a crear una carpeta acá en el escritorio y le voy a poner por ejemplo full stack en este caso le voy a poner full stack ¿sí? le voy a poner full stack y le voy a poner en pi aquí en pi le voy a poner a full stack en pi muy bien todos los scripts que vamos a hacer lo vamos a guardar en esta carpeta entonces voy a entrar acá a pichar lo vamos a seguir trabajando con nuestro amigo pichar community y desde ahí vamos a comenzar a desarrollar nuestras APIs ¿bien? ¿listo? voy a cerrar este proyecto de acá y voy a crear un nuevo proyecto voy a apuntar a esa carpeta en el escritorio habíamos puesto full stack APIs acá está la carpeta que he creado ¿ok? y como ya saben este se va a crear un entorno virtual todas las librerías que yo voy a instalar se van a instalar en ese entorno virtual y voy a trabajar con la versión 3.9 de el intérprete de python voy a crearlo y espero que se cree mi entorno virtual ¿ya? esperamos un momento ahí esperamos un momento a que se cree el entorno virtual lo vamos a dejar creo que con ese tema ese tema creo que tiene una un buen una buena resolución en el tema de en la fuente en el fondo lo vamos a dejar con ese tema ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos a tener que hacer toda una aplicación de Django porque acuérdate que esto trabaja en base a Django vamos a tener que hacer una aplicación en Django ¿ok? y vamos a tener que acordarnos un poco de lo que vimos en la clase en el curso anterior ¿ya? de cómo crear una aplicación en Django ¿ok? entonces vamos a hacer una serie de servicios vamos a apuntar a hacer un servicio de productos imagínate que yo ya vamos a suponer vamos a hacer algo muy interesante miren imagínate que yo soy dueño no sé de imagínate de un hotel ¿ya? soy dueño de un hotel que está en no sé en cierto país en cierta provincia ¿ya? y ese hotel obviamente tiene habitaciones y yo quiero que los huéspedes alquilen ¿no? que reserven esas habitaciones pero lo que yo voy a hacer es crear una serie de servicios una serie de APIs para que otra aplicación de terceros o sea otra aplicación de terceros me ayude entre comillas me ayude a poder hacer las reservas de mi habitación ¿ya? me ayude a hacer las reservas de mi habitación imagínate que mi hotel es un hotel pequeño recién estoy empezando y yo me quiero conectar a un gran hotel de 5 estrellas a un hotel grande y ese hotel generalmente siempre los clientes van siempre a ese hotel y siempre se llena ese hotel entonces yo he hecho un convenio con el dueño de ese hotel y le digo sabes que cuando tú no tengas disponibilidad en tus habitaciones entonces yo te voy a pasar las habitaciones disponibles que tengo en mi hotel para que tú hagas las reservas ¿ya? y entonces para eso voy yo le voy a exponer un API o le voy a dar un API para que él vea qué habitaciones están disponibles y él puede hacer la reserva ¿ok? entonces ese más o menos va a ser el flujo del negocio que vamos a hacer el día de hoy entonces eh nada ¿no? manos al asunto manos al asunto ¿ya? o manos a la obra también como se le conoce entonces yo voy a poner voy a crear un proyectito ¿ya? le voy a decir Django admin ¿ya? le voy a poner start project ¿no? y le voy a poner NP así le voy a poner NP reservas NP hotel le voy a poner ¿ya? hotel vamos a ver si tengo suerte ahí está ¿ok? listo NP hotel ese es el nombre de mi proyecto ¿ya? se llama NP hotel y voy a entrar a él voy a ingresar a él con cd cd api hotel y si ustedes se acordarán voy a poner python manager.py y voy a poner start project start project perdón start up ¿no? start up porque ya creé el proyecto y voy a poner el core ¿ok? a ver a ver a ver que me dice acá a alguien está diciendo Clara cuando te sale este error de acá a ver a ver dice que no existe el módulo Django ¿no? que raro si voy a instalarlo no hay ningún problema ¿ya? voy a instalar Django entonces voy a salir de él un ratito a ver si instalo de ahí pin install y voy a instalar Django ¿ya? voy a comenzar a instalar Django ahí instale Django ya está instalando Django lo está descargando porque al momento de crear el en este caso en este caso la aplicación me está pidiendo que yo instale Django ¿ya? ahora sí vamos a ver ahora sí pongo python manager punto pi voy a ver startup y le voy a poner el core a ver ahora ahora sí ¿no? ahora sí a ver vamos a entrar aquí está ¿no? aquí está ¿no? aquí está apiutel y acá está el core ¿no? aquí está el core ¿no? entonces como siempre como siempre también vamos a hacer o recordar también recordar lo que hicimos en el curso anterior una pequeña cuaderno de bitácoras esto ¿no? primero hemos creado proyecto después que hemos creado el proyecto hemos este creado la aplicación ¿no? esta es la aplicación entonces recordar es volver a vivir ¿no? esto es digamos creando el proyecto hemos creado el proyecto y acá hemos creado la aplicación creando la aplicación ya creamos la aplicación ya creamos la aplicación ya que hemos creado el proyecto muy bien amigos acá ¿no? creamos el proyecto y creamos la aplicación listo ahora voy a borrar esto de acá para que si ustedes se acordarán en lo que hemos visto en Django 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 tiene un archivo principal llamado settings este es el archivo principal llamado settings ¿ok? donde yo estoy apuntando acá a la en este caso en la base de datos estoy trabajando con la base de datos local ¿ok? estoy trabajando con la base de datos local ahora ahora tengo que ponerle acá en settings el nombre de la aplicación ¿se acuerda? acá donde dice install apps acá amigos vamos a poner core que es el nombre de la aplicación ahí nos está llamando alguien ¿ya? entonces acá donde dice install apps acá donde dice install apps tenemos que poner el nombre de la aplicación ¿ya? y si ustedes se acordarán si ustedes se acordarán vamos a tener que comenzar a migrar las tablas ¿ya? python manager punto pi y vamos a poner migrate ¿ya? eso es lo que tenemos que hacer migrar las tablas de en este caso la tabla aus ¿no? la tabla aus ¿no? entonces este es el tercer comando que tenemos que hacer migrate ¿no? como vimos en el curso en el curso pasado ¿no? migrando migrando las tablas en el curso acá está ok y luego vamos a aprovechar para crear el super usuario ¿no? opa pokemon manager p create super user super user si ustedes se acordarán ¿no? create super user le voy a poner super usuario el nombre que va a ser a ruiz mi correo mi password confirma mi password y listo con esto creo el superusuario ahora se acuerdan para ejecutar la aplicación ahora si la voy a poder ejecutar pythomanager.py y le vamos a poner acá run server ejecuto acá y ya tengo mi aplicación funcionando ya la aplicación está funcionando entonces hasta ahí todo está funcionando toda la creación del proyecto y la configuración de la aplicación está funcionando como debe ser acá le doy ejecutando la aplicación listo voy a ver este voy a conectarme al whatsapp un momentito para también pasárselo por ahí ya lo voy a pasar por el whatsapp voy a conectarme un momento acá está el whatsapp web y todas las instrucciones se las voy a pasar tanto por el chat y se las voy a pasar también por el whatsapp para tenerlo por esos dos canales listo acá ya me estoy conectando hasta ahí todo está como lo dejamos antes de pasarle el archivo voy a terminar instalando django refrayboard porque es lo que vamos a utilizar y eso sería lo nuevo entonces para instalar django refrayboard si nosotros no vamos a la ayuda miren acá yo tengo que usar pin install django refrayboard acá está pin install django refrayboard entonces yo lo voy a copiar tal como me dice la ayuda y lo voy a instalar ahí en mi entorno virtual listo entonces yo acá le voy a poner instalando 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 django refrayboard aquí está y así lo instalamos django refrayboard ahora sí este cuaderno de bitácoras este pequeño cuaderno se lo voy a pasar está en el en el whatsapp ahí va ya se lo pasé y también se los voy a pasar en el chat por si acaso las personas que están siguiendo la clase por el chat también se los voy a pasar por ahí no se preocupéis por el chat también se los voy a pasar a ver a ver a ver un ratito one moment one moment y acá listo ahí ya lo tengo listo entonces ahora si me sigo ayudando si me sigo ayudando tengo que colocar mira esta palabra que dice red framework una vez que instale django refrayboard tengo que poner esta palabra que dice red framework como ustedes lo pueden ver acá para comenzar a utilizar la llorería acá miren red framework entonces yo lo voy a copiar y lo tenemos que colocar acá miren donde dice apps acá miren tal como dice acá miren donde dice apps ahí tiene no importa el lugar ya en este caso yo lo voy a poner después de mi aplicación hay que colocarlo ojo no olvidarse hay que colocarlo ya muy bien muy bien muy bien amiguitos muy bien muy bien muy bien ahora como les dije yo voy a comenzar a crear un servicio ¿verdad? un servicio sencillo voy a comenzar a crear ¿verdad? de de mi hotel ¿no? voy a poner las en este caso le voy a poner voy a poner un modelo voy a disponer de un modelo acá me voy a ir a models ¿ya? y voy a comenzar a crear mi modelo entonces voy a poner acá class ¿ya? y le voy a poner habitaciones ¿ya? habitaciones así le voy a poner en general ya habitaciones y este va a ser de tipo models punto ¿ya? habitaciones entonces pero antes de esto antes de esto a ver a ver a ver a ver a ver antes de esto vamos a definir ahí los campos los campos que va a ir ¿no? vamos a poner en inglés mejor ¿ya? en inglés se vende mejor rooms le vamos a poner rooms acá rooms rooms habitaciones ¿ya? a ver el primer campo es el número ¿no? el número de la habitación el número le voy a poner ¿ya? entonces le voy a primer el primer campo va a ser el número de la habitación entonces le voy a poner acá number eso es lo primero que voy a definir primero voy a definir los campos ¿ya? vamos a definir los campos el primero es el número de la habitación todas las características que va a tener mi habitación todas todas se las las voy a ir definiendo ¿ya? entonces el primero va a ser el número vamos a ver que le ponemos acá el number va a ser models mira models punto y le voy a poner solo un interior ¿ya? le voy a poner ahí un interior alguien está escribiendo ya un interior aquí ok y lo voy a dejar por ahora vacío el número el número el número el tipo de el tipo de habitación ¿ya? el type el type el type de la habitación pero miren lo voy a hacer lo voy a hacer el tipo de habitación el tipo de habitación le voy a decir que va a ser un char fill ¿ya? voy a hacer models punto char fill punto le voy a poner un char fill acá char fill y lo mismo que debe tener es el el char fill debe ser el más length le voy a poner el tipo de habitación ¿no? si es una habitación simple si es una habitación doble matrimonial no sé ¿no? ok es el tipo le voy a poner una pequeña descripción description le voy a poner este va a ser un poco un models punto y después este si va a ser un poquito más grande entonces este va a ser un test fill ¿ya? este va a ser un test fill ok importante no olvidarse yo ya me estaba olvidando es poner el precio el precio de la habitación el precio voy a poner el prix este va a ser models punto decimal fill le voy a poner cuántos dígitos va a tener máximo de dígitos a ver voy a ir probando ¿ya? nueve dígitos cuántos decimales va a tener dos decimales ¿ya? precio y el estado de la habitación stage le voy a poner model y le voy a poner para volume ¿ya? y le voy a poner un default y le voy a poner true ¿no? exacto y de ahí nosotros vamos a ir agregando más cosas a la habitación miren la habitación dice el número de la habitación el número de la habitación 501 301 el tipo de la habitación la descripción de la habitación el precio de la habitación ¿ya? y el estado de la habitación creo que con eso para empezar estamos bien ¿ya? hay que crear las los metas y voy a crear acá los metas acá los metas donde voy a hacer voy a ordenar voy a ordenar por en este caso por el ID ¿ya? por el ID voy a ordenar por el ID ¿ya? ya ustedes saben de que si tú no le pones a un modelo un campo ID Django lo coloca por ti ¿ya? y esto me va a devolver ¿ya? voy a poner un VSTR voy a retornar acá amigos voy a retornar el número el tipo el número de la habitación ¿ya? el number ¿ya? pero ojo esto seguramente lo voy a tener que convertir ¿ya? a cadena con SPR ¿ya? lo voy a tener que convertir a cadena ¿ok? muy bien ya lo voy a tener que convertir a cadena ¿ya? muy bien 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 ¿ya? y lo que voy a hacer amigos acá miren ¿ah? una vez se los voy se los sigo pasando se los sigo pasando se los sigo pasando a ver a ver voy a cerrar esto no debería haber abierto eso ¿ya? le voy a ir pasando a sus amiguitos un ratito con paciencia y ya les pasé el modelo ¿ya? les pasé el modelo ahora esto hay que registrarlo acá ¿ya? te vas al admin para que aparezca en el administrador ¿ya? y le from punto models import y le habíamos puesto rumpf ¿no? y le vamos a poner admin punto site punto register y vamos a hacer rumpf acá está bonitos ¿ya? aquí está así de sencillo ¿ya? así de sencillo entonces este es el modelo un simple modelo con el que vamos a trabajar gracias a este modelo yo voy me van a ayudar a hacer la reserva de mis habitaciones y esto lo voy a registrar acá ¿ya? ahora voy a crear mi modelo ¿no? ¿se acuerdan? ya entonces lo que tengo que hacer a ver a ver acá es esto mira es python manager punto pi bank migration y le voy a poner core ahí está ya se creó el modelo ¿ya? y si ustedes se seguirán acordando hay que emigrarlo ¿no? manager punto pi y le damos migre listo y voy a voy a comenzar a llenar data python manager y para eso voy a ingresar al administrador ¿no? punto pi voy a ingresar al administrador amiguitos acá está mi aplicación y para ingresar al administrador ustedes saben que solo tienes que poner el slash admin y acá yo había puesto admin 123 vamos a ver si es eso un 123 ya por ejemplo en este caso voy a voy a crear otro super usuario no hay ningún problema miren voy a crear otro super usuario puedes crear los super usuarios que tú quieras y después los vas controlando lo vas editando si deseas le voy a poner python manager punto pi y le doy create super user yo le voy a poner a este armando porque ya había una ruiz el email le voy a poner a ruiz en este caso le voy a poner igual que el anterior el password 123 le voy a poner admin 123 ahí está admin 123 así le he puesto acordarse le he colocado el nombre del usuario en este caso le he puesto armando y el password le he puesto admin 123 con eso vamos a ingresar ese es mi super usuario por ahora le voy a ejecutar la aplicación python manage punto pi funcionar muy bien acá entonces acá amigos armando y acá es admin 123 ahora si ya ingresé ya tengo acá este es mi tabla o mi modelo rooms acá y dice que dice que el id dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver me ha salido un pequeño error ahí en el id en los argumentos a ver acá vamos a ver 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 ahí está no rooms era ponerle entre apóstrofe aquí está el nombre de la habitación le voy a poner la habitación 101 el tipo habitación le voy a poner simple y me voy a ayudar siempre de mi loren ya voy a ir a loren y voy a poner toda no mucha información toda esta información de que está acá lo voy a colocar acá y el precio le voy a poner 150 el estado está disponible o sea vamos a poner una regla de negocio de que si este está seleccionado es que está disponible y si no está seleccionado este no está disponible ya está disponible la primera habitación voy a crear unas 5 habitaciones ya 102 una habitación doble le voy a poner acá doble acá le voy a colocar amigos el precio el precio le voy a poner 150 y le voy a dar 6 voy a poner 103 el matrimonial habitación el tipo matrimonial matrimonial acá y le voy a poner 70 dólares ya una más un par de más un par de más 104 también voy a poner un simple y le voy a poner 30 dólares y la última ya vamos con la 105 ya y le voy a poner doble también acá ya le voy a poner 56 90 ya vamos a inventar ese precio ahí está mis 5 habitaciones ya estas son mis 5 habitaciones estas son las habitaciones que están disponibles y lo que ahora lo que yo tengo que hacer es hacer un servicio que pueda que pueda que pueda que pueda desplegar esas 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 habitaciones mostrar esas habitaciones para que como les dije podamos podamos en este caso podamos reservarlas ¿no? porque las 5 habitaciones están vacías y lo que quiero yo es reservarlas mediante un MP ¿ya? mediante un MP entonces hay que hacer todo una arquitectura si ustedes acordarán cuando hemos estado trabajando con Django cuando trabajamos con templates tenías que trabajar con una vista ¿no? después tenías trabajar con una URL ¿ya? y generalmente esa URL podría llamar un template en el template utilizando este el el ORM de Django utilizando los Quercels podías importar o podías mostrar toda la información entonces más o menos la estructura es lo mismo pero acá lo que se tiene que hacer es algo más sencillo es crear un archivo serializer ¿ya? ¿se acuerdan que yo le dije lo que tenemos que hacer es para yo esto porque el objetivo que tenemos que hacer es que toda esta información convertirla a JSON para que se pueda poder consumirlo o para poder mostrarlo en un API, entonces como hago para consumir o para transformar todo eso a JSON entonces tengo que serializar para eso me sirve Django Refrain entonces acá donde dice Core voy a crear un archivo miren, atención voy a crear un archivo de Python también y le voy a poner serializer serializer ¿no? en minúscula pongan serializer 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 así le voy a poner el archivo serializer y generalmente se coloca con ese nombre ahora lo que tengo que hacer es esto, miren tengo que usar la librería REST framework, como ya la ya la importé desde el settings, acuérdate ya la instalé y ya la importé ya la puedo usar, entonces pongan REST framework y lo que tengo que hacer es importar la librería que dice serializers este es el que me va a permitir serializar mi modelo ¿cuál modelo? entonces pongo voy a traerlo, ¿no? from models y el modelo se llama rooms habitaciones ¿ya? y lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer queridos 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 amigos es comenzar acá a hacer un modelo acá, miren así pongo clase y voy a poner así mira en este caso le voy a poner rooms rooms y le voy a poner serializer 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 room serializer ¿no? todo en minúscula lo vamos a poner room serializer acá ¿ya? y esto va a heredar de serializers punto model serializer ¿ok? y acá muy parecido a los modelos que tiene Django le tengo que especificar dentro de un meta cuáles son los en este caso los campos que voy a serializar y para eso tengo que usar fields y dentro de una lista le tengo que decir cuáles son los campos que yo voy a serializar en este caso yo voy a serializar todos ¿ya? voy a colocar acá el número le voy a poner el número coma voy a serializar también el tipo vamos con time acá voy a serializar también amigos queridos amigos queridos amigos la descripción ¿no? vamos a serializar la descripción voy a serializar el precio el precio y voy a serializar acá el estado o sea todos los campos mejor dicho no todos no porque no estoy serializando el IDE entonces ahí lo que le estoy diciendo amigos en SIVA ahí lo que le estoy diciendo es que quiero que me serialice todos los campos acuérdate que serializar es una técnica de transformar el modelo a en este caso a este a Jason Armando y si yo quiero serializar todos en vez de estar separando campo por campo lo puedes hacer así también mira ojo puedo poner fields por acá y le puedes poner así o esta palabra reservada de Python que se llama alt ¿no? con eso se realizan todos los campos lo voy a comentar ¿ya? con eso se realizan todos 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 en vez de estar uno por uno ah pero le tienes que decir muy importante de que modelo pertenece ¿no? y por eso le hemos importado arriba model esto pertenece de Rooms ¿no? mejor dicho estos campos que yo voy a serializar que ustedes ven acá pertenecen al modelo Rooms mejor dicho ¿ya? pertenecen al modelo Rooms ¿ya? ok listo ahora miren 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 atención 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 con esto ya atención atención que ahora vamos a tener que trabajar vamos a tener que trabajar con este con esta clase llamada Run Serializer que lo que se encarga es traerme los campos del modelo Rooms ¿no? del modelo Rooms el cual voy a serializar para poder mostrarlos dentro de un MP ¿no? esto es lo que tengo que hacer entonces ¿cómo hago para trabajar con ellos ahora? entonces me voy a un vis una vista ok y lo tengo que traer también acá amigos así me pone from el archivo se llama .serializer y como le habíamos puesto le habíamos puesto Run Serializer ¿no? Run Serializer le habíamos puesto ok le habíamos puesto Run Serializer ahora que están siguiendo la clase conmigo les voy a pasar el archivo Serializer ¿ya? le voy a pasar le voy a pasar les voy a pasar el archivo Serializer por el Whatsapp también ¿ya? por el Whatsapp ahí está lo que están siguiendo la clase conmigo muy bien ahora seguimos acá entonces estamos acá en el Vutes ya lo habíamos importado ese archivo Serializer y ahora vamos a comenzar a trabajarlo ¿ya? pero para eso yo quiero hacer un listado entonces para eso yo tengo que trabajar con los generics ¿ya? y para eso también debo importar acá from mira rest framework esta es la librería que hemos instalado y vamos a importar generics ¿ya? generics vamos a ver qué son los generics qué buena pregunta eso ¿no? entonces todo está acá entonces todo lo vamos a encontrar acá no tenemos que investigar nada ¿no? vamos a buscar acá a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver aquí está mira tutorial serialización mira vamos a entrar a serialización primero ¿ya? para que quede claro serialización a ver vamos a traducirlo ¿ya? y vamos a bajar un poco la página ¿no? el tamaño aquí está a ver a ver serialización serialización acá te dice cómo lo tienes que serializar miren este tutorial cubrirá la creación de un código simple destacado en la API web a lo largo del camino presentará los diversos componentes que componen el marco res y le brindará una compresión integral de cómo encaja todo el tutorial es bastante detallado por lo que probablemente debería obtener una debería tener una bebida favorita antes de comenzar de tomar su bebida favorita antes de comenzar si solo desea una descripción general rápida debe dirigirse a la documentación de inicio rápido entonces ¿cómo hacer? pero a mí lo que me interesa acá como les había dice acá acá vistas basadas en clases autenticación esta es una guía miren acá quiero ver peticiones respuestas enrutadores serializadores a ver un ratito ya un ratito amiguitos acá quiero ver acá está generic vics acá esto es donde quería entrar generics acá es donde quería entrar vistas genéricas ¿no? las vistas genéricas de Django se desarrollaron como un atajo para patrones de uso comunes toman ciertos modismos y patrones comunes que se encuentran en el desarrollo de vistas y los abstraen para que puedan escribir rápidamente vistas comunes de datos sin tener que repetirlo uno de los beneficios claves de las vistas basadas en clases es la forma en que le permiten componer fragmentos de comportamientos reutilizables el marco res se aprovecha de esto al proporcionar una serie de vistas predefinidas que proporcionan patrones de uso común las vistas genéricas proporcionan por el marco proporcionado por el marco res le permiten crear rápidamente vistas de API que se asignan estrechamente a sus modelos de base de datos si las vistas genéricas no se adaptan a las necesidades de API puede utilizar las API Vue clase normal o reutilizar los mixis y las clases bases utilizadas por las vistas genéricas para componer su propio conjunto de vistas genéricas utilizables entonces lo que nos nos está diciendo en este momento la documentación de Django es que si nosotros queremos hacer un MP de una manera rápida es una forma de utilizar de una manera fácil es usar una vista genérica si esto no se adapta debemos usar un API Vue pero por ejemplo una vista tiene esta vista genérica tiene todos estos métodos mira tiene un list API Vue tiene un create API Vue list API Vue retrieve apivue destroy apivue update apivue y list create apivue entonces esto lo que hace es listar listar los registros de un modelo los registros o los objetos de un modelo en formato JSON es un list API Vue esto es lo que hace puedes usar retrieve también destroy es para eliminar este es para actualizar este es para listar y crear entonces vamos a ver cada uno de ellos primero vamos a usar este de acá el list API Vue ese es el que vamos a utilizar si no me equivoco ese es el primero que vamos a utilizar para se usa para puntos finales de solo lectura para representar una colección de instancia del modelo proporciona un get controlador de métodos eso es lo que vamos a usar entonces si queremos usar este list API entonces lo único que tenemos que hacer es declarar el generis acá como hemos hecho estamos bien hasta ahí estamos bien ya utilizamos generis y vamos a hacer una clase acá clase y le voy a poner rooms rooms y le voy a poner list API Vue list list Vue set ya podemos un list Vue set tipo de vista ya y esto lo voy a importar de generic punto ahí está list API Vue miren así como hay list API Vue ok también estás encontrando el create API Vue el destroy API Vue este es para crear y este es para eliminar voy a usar yo el list API solo es para listar ya por ahora amiguitos solamente para listar entonces voy a crear un objeto llamado query set acá y le voy a decir de que mi modelo tengo que importar mi modelo también acá rom.models import y tengo que trabajar con rooms mi modelo rooms acá amiguitos ya voy a traer todos los registros de mi modelo se acuerda usando el query set objects punto al eso indica que me va a traer todos los registros del del modelo rooms ya voy a usar un serializer class ya y voy a llamar a este room serializer este archivo room serializer entonces todos los registros que yo tengo acá de mi modelo room ya ok lo voy a hacer realizar gracias a este room serializer y estos son los campos que voy a hacer realizar el número el tipo la descripción el precio y el estado ok entonces bien entonces primero hemos creado el archivo serializer donde hemos colocado los campos que vamos a serializar después hemos creado una vista de tipo generis list api viewed para mostrar un listado en un list o sea un método get más sencillo con los campos una vez que ya están en este caso serializados en formato jizo ok muy bien se los voy a pasar se los voy a ir pasando se los voy a ir pasando por el whatsapp ya se los pasé ahí se los pasé por ahí por ahí ahora amigos lo que tenemos que hacer es obviamente hacer la ruta no vamos a tener que hacer la ruta entonces para hacer la ruta vamos a hacer lo siguiente vamos a tener que crear acá como siempre hemos hecho amigos mira donde dice core vamos a tener que crear un python file y vamos a tener que crear su propio url acá su propio url ya entonces vamos a poner acá from vamos a ver si usamos django punto urls ya y vamos a importar patch y include vamos a necesitar no patch nada más vamos a utilizar patch ok y si necesitamos las vistas no entonces import y vamos a importar en general no o sea vamos a importar en todas mejor entonces para eso miren una manera más fácil les haces esto esto mira pones acá y le pones import y le pones views acá acá está ya y comenzamos a hacer las rutas url partner comenzamos a hacer las rutas acá dentro de una lista ahí está la primera ruta en la primera ruta ahora acá ya le vamos a colocar un nombre a nuestra API y eso se llama endpoint acá vamos a crear nuestro primer endpoint amigos entonces mira le vamos a poner así patch por acá y le vamos a poner list listame todas las habitaciones todos los rooms list as rooms le voy a poner así list as rooms en minúscula le voy a poner ese va a ser mi endpoint y acá voy a llamar a mi vista views punto y como le habíamos puesto room list view suite pero como es un generis lo tengo que llamar como un as viewed así o mejor dicho como es una vista basada en clase ese es el nombre esto como es una vista basada en clase esta es una vista basada en clase que lo que hace es traerme todos los los registros o los objetos de mi modelo rooms para poder serializarlo entonces esta es una vista basada en clase nosotros hemos estado trabajando con vista basada en funciones esto es una vista basada en clase entonces acá estamos haciendo la ruta para trabajar con esa vista porque si fuera una vista basada en función no necesito ponerle este adjud pero como es una vista basada en clase si tengo que colocarlo tengo que colocarlo amigos tengo que colocarlo entonces esto de acá no se olviden que se llama tiene un nombre ahora le vamos a llamar endpoint endpoint amigos ese va a ser nuestra primera API que vamos a hacer nuestra primera API ahora 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 amiguitos viene comenzar a armar o incluirlo dentro de la ruta principal eso eso es lo que tenemos que hacer incluirlo dentro de la ruta principal a ver ¿cómo hacemos eso? entonces vamos acá vamos a ver quiero ver si hay alguna pregunta por ahí a ver voy a entrar de nuevo acá al chat voy a entrar al chat ya un momento déjenme entrar al chat no 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 tenemos ahí todavía preguntas lo voy a mover esto para no interrumpir ya entonces miren lo vamos a incluir amigos ¿se acuerdan cómo hacíamos esto acá en el url acá esto es este comentario hay que borrarlo yo lo borro y acá vamos a importar include ¿no? include ¿ok? include y acá en esta parte vamos a hacer nuestro index ¿ya? entonces voy a hacer este va a ser mi index va a estar vacío ¿ya? y yo acá yo voy a incluir yo voy a incluir de core.url core.url eso es esto es lo que yo le estoy diciendo que me incluya que me incluya todas las rutas esto es lo que le estoy diciendo que me incluya todas las todas las rutas todas las rutas de core.url ¿ya? o sea todas estas de acá todas estas de acá amigos estas que por ahora tengo una ¿ya? vamos a vamos ahora vamos ahora a ir probándola ¿ya? vamos a ir probándola ¿ya? entonces voy a ir cls por acá miren le pongo un python manager.py y le doy check dice que no existe el modo core.url core.url a ver vamos a ver a es url nada más ¿no? voy a renombrarlo ¿ya? acá a ver ahora si si me deja a ver vamos a ver le pongo el check a ver ahora eh sí no hay ningún issuess entonces si no hay ningún issuess vamos a ejecutarlo ¿no? python manager.py y y le voy a dar un server a ver vamos a ver amigos ¿qué sucedió? ¿ya? vamos a levantar nuestra primera mp es emocionante lo que estamos haciendo ahorita ¿ya? es histórico nuestra primera mp obviamente en el index no tengo nada me dice que levante este list al rufs ah entonces le pongo slash por acá y le pongo list al rufs a ver ¿qué pasó? ah acá está chévere ¿no? chévere pajita pulenta ¿no? entonces esta es la herramienta de Django Red Framework esta es la que te aparece y este es un método get que me está traiendo todos los registros ya serializados en formato JSON miren este es el número de la habitación ¿se acuerdan los campos que yo serialicé? aquí están ¿no? tipo descripción precio y estado ¿no? de las cinco habitaciones que están disponibles para que yo las pueda en este caso alquilar y esto se llama endpoint amigos ¿ya? este es el endpoint ¿ya? este es el endpoint si yo quiero agregarle un campo más por ejemplo yo lo único que tuviera que hacer acá en el serializer acá le pones el campo IDE por ejemplo ¿ya? el IDE vamos a ver ¿ya? y yo voy a volver a actualizar acá está el IDE mira ya apareció el IDE ¿ya? ahora esto de acá ya vamos a ponernos un poco en el lado del frontend ¿ya? en el lado del frontend entonces vamos a ver nuestro mapita acá vamos a ponernos en el lado del frontend entonces nosotros en el lado del back ya hicimos el API y ya tenemos el endpoint mira ya tenemos el endpoint ojo esa palabra técnica no olvidarse no olvidarse la palabra técnica es muy importante o sea nosotros acá ya tenemos el endpoint ¿ya? el endpoint el endpoint el endpoint el endpoint que va a consumir el frontend el endpoint es este ¿no? http 2 puntos 1.27 .0 .0 .1 slash lease al rooms rooms ¿no? de habitaciones ¿no? este es mi endpoint ¿no? este es mi endpoint acá está y este es el endpoint que va a consumir nuestro amigo from que nosotros le vamos a dar ahora pero ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si el from porque ojo dentro de un equipo de sistemas o dentro de un área de sistemas o dentro de una consultora o un equipo de proyecto ya ustedes saben que se puede trabajar remotamente puede ser que el front esté en otro país y que tú estés en otro país pero gracias a la tecnología y gracias al internet tú te puedes conectar no hay ningún problema ¿ya? entonces pero el front imagínate que te pide los campos para poder pintar en la vista que él quiere mostrar y dice oye estos campos necesito de tu base de datos ya tú se lo estás mostrando o se lo estás dando porque el tema del servicio tú lo puedes crear y tú lo puedes consumir en este momento nosotros como desarrolladores de MP lo que hemos hecho hemos creado el endpoint hemos creado y el front lo que está haciendo es consumir el endpoint ¿ya? para su necesidad ahora pero él no lo va a probar acá entonces él tiene que probarlo en una herramienta como te dije hay dos herramientas para probarlo o es el postman o es el insomio ¿ya? el insomio y yo ya los tengo descargado acá entonces para descargar el postman es una herramienta para hacer test de APIs entonces voy a poner acá entras al postman esta es la página ok te lo voy a pasar también es postman.com es postman.com así de sencillo ¿ya? y entras a esta opción a ver a ver a ver a ver a ver a ver eh 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 simple dice que tienes que crear una cuenta ¿ya? si a veces es necesario una cuenta por acá ahora vamos a ver si hay un link directo no no hay un directo entonces puedes entrar acá con google a ver yo voy a entrar diferente con google yo voy a entrar con mi correo de google a ver de gmail perdón ya le doy acepto acepto el contrato que me da nuestro gran amigo postman y seguramente ahí me va a dar un link para descargar en este caso la herramienta ¿no? esperamos el link ¿listo? y le voy a dar continuar dice acá me está pidiendo tu nombre mira ¿no? la verdad es que me está pidiendo opción va en le voy a poner y le voy a dar continuar a ver le voy a dar continuar le voy a poner a capilla armando punto com y le voy a poner acá postman ¿no? vamos a ver continuar acá está y crear tin 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 ya crear tin acá me pide crear un tin ¿no? ya lo vamos a hacer más rápido mejor ya vamos a entrar de frente al postman a la opción download ya acá está acá está más rápido ¿no? entramos acá al download de postman le das un clic acá si es para 32 bits o 64 bits yo le doy 64 ahí y ahí está descargando cuando descargue la herramienta esta es una herramienta para probar en PIS ¿no? para probar en PIS entonces lo que va a hacer el front no vayan a pensar que el front va a tener una herramienta como nosotros tenemos que somos privilegiados y tenemos una herramienta como esta ¿no? como la de Django Refraebo pero él lo va a probar en el postman entonces va a entrar acá entramos al postman y miren como se utiliza voy a cargar la herramienta ok yo ya he estado probando varias urls voy a crear una nueva por acá y acá le debes poner tu url que quieres mostrar o que el front va a mostrar mejor dicho en este caso si ustedes se acordarán se acordarán yo sé que si se acuerdan la url era esta ¿no? se acuerdan vamos acá entramos al rooms y mira copias tú el employ y lo pegas acá lo pegas ahí le das en y miren lo que pasó ¿vieron? ya está en este caso tu base de datos o sea tu modelo tu modelo transformado a json como te dije y es como y es la forma como el front consume la información así en formato json ok en formato json y ahí están todas tus avistaciones ahora otra herramienta se llama insomnia ¿no? que también la puedes descargar de internet a ver vamos a vamos a entrar a insomnia vamos a ver acá amigos insomnia ¿ya? este insomnia se llama ¿ya? este este es más rápido y más fácil para trabajar ¿ya? se lo voy a pasar también acá acá se los paso ok lo descargas también por acá le das download para windows y también como el postman lo comienzas instalar mira y este es el insomnia miren entras en insomnia y esto es más fácil de hacerlo inclusive ¿no? es mucho más fácil entonces acá obviamente yo he estado creando ya otro post entonces yo voy a crear un nuevo request miren vas acá nuevo request entonces le voy a poner rooms por ejemplo así así le voy a llamar es un es un get es un get ok y acá lo tengo ¿no? y acá pruebas tu API tu API la pruebas ahí desde ahí entonces esta API de acá esta misma ahora la vamos a probar por insomnia miren ponemos acá y le das en y ahí están los resultados miren en insomnia miren los métodos que tiene para desplegar un MP o una API son cuatro ya son get post put y delete son los que más se utiliza get post put y delete acuérdense de eso no se vayan a olvidar ya son los cuatro métodos que tiene un MP y que nosotros tenemos que conocerlos amigos ¿ya? es básico que conocemos esos métodos se los voy a colocar acá para que ustedes no se olviden ¿no? entonces tenemos ¿ya? esto se le conoce como métodos que es lo bonito ¿ya? que es lo bonito ahora sí esto le voy a lo voy a colocar como métodos H métodos 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 amigos ¿ya? H T T T ojo le voy a poner un color lo voy a subrayar lo vamos a hacer bonito acá está son cuatro el que hemos usado ahorita es el GET ¿ya? amiguitos el GET el GET sirve para ¿qué? sirve para recuperar recuperar registros registros recuperar amiguitos es el método GET después existe el POS ya este ese sirve para agregar o insertar como lo quieras llamar tú un registro agregar un registro un objeto deberíamos hacerlo ¿no? pero yo le voy a poner registro agregar un registro es el método POS el método PUT es sirve para modificar ¿ya? este sirve para actualizar 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 un registro ¿ya? y tenemos el método DELETE obviamente ya saben que hace el método DELETE ¿no? este sirve para eliminar eliminar un registro obviamente para yo poder actualizar necesito una clave ¿no? necesito un PK y para poder eliminar también necesito un PK ¿ok? perdón necesito un PK entonces estos son los métodos que tienen que aprenderse amiguitos ¿ya? POS PUT y DELETE no se olviden y cada uno tiene un funcionamiento ¿no? recuperar agregar registros actualizar y eliminar cuando tú despliegas un API como hemos hecho en este momento y que el front está consumiendo el API miren el front está viendo los registros estos registros están obviamente en tu base de datos son registros que están en tu base de datos acuérdate la lógica del negocio inicial ¿cuál era? de que nosotros teníamos estas habitaciones donde un hotel diríamos que tiene más que es más concurrido me va a ayudar a mí a poder hacer reservas a estas habitaciones entonces obviamente todo lo va a hacer mediante este empoi él lo que va a hacer es va a venir un cliente y va a decir oye necesito una habitación doble y él va a decir no ahorita no tengo disponible pero tengo un hotel al frente que si quieres déjame consultar a ver si está activo o no o sea hay una habitación para ofrecerte entonces lo que va a hacer obviamente mediante una conexión a internet y mediante una aplicación esta url lo va a colocar en su aplicación le va a dar un send y va a ver qué habitaciones están disponibles y cuál es el número de cuarto habitaciones disponibles y el número de cuarto y siempre te va a devolver un código miren este es el código 200 me va a devolver siempre un código si te devuelve el código 200 esto esto indica que está todo ok que está todo ok que la información que se está traiendo el endpoint está ok no siempre te devuelve el código 200 miren no siempre te devuelve el código 200 vamos a averiguar esos códigos códigos de HTTP ya vamos a ver si código de estado de respuesta miren acá está miren si es 200 es respuesta satisfactoria acá está no respuesta satisfactoria es 200 ok después tiene si no no tienes autorización te va a salir el 203 vamos a hacer el más los más conocidos ya después el el 404 seguramente ustedes han visto ese 404 que es el no found o sea que no existe el 400 que es esta respuesta significa que el servidor no pudo interpretar la solicitud de una una sintaxis inválida y 401 es no autorizado ¿no? 403 también a veces sale forbidden el cliente no posee los permisos necesarios para cierto contenido por lo que el servidor está rechazando o otorgar una respuesta apropiada estos son códigos de respuestas de estado de respuestas del HTTP te lo voy a compartir también te lo voy a compartir si lo quieres revisar tú ahí lo tienes con calma ya ya lo viste hacer en la comodidad de tu casa ya tú puedes revisar ahí tranquilamente lo vas a revisar ahí tranquilamente entonces ahorita el insomia nuestro amigo el insomia me ha dado el código 200 ahí está mira que es ok y el postman también ah mira el postman también me ha dado status 200 ok ok o sea yo me he conectado mediante un MP o mediante un MPOI a la base de datos para ver qué hoteles están disponibles o qué habitaciones están disponibles y me ha devolvido un estado 200 ya ojo con eso ojo con la arquitectura hay que conocerla ya ahí está estos métodos ya muy bien muy bien entonces así como hemos hecho un simple un simple API para poder recuperar ahora ustedes me dirán oye Armando y esto está funcionando por ahora localmente claro porque está dentro del 1.27.001 está funcionando localmente está funcionando por ahora localmente esto nosotros lo tenemos que desplegar obviamente en internet en un servidor en un cloud y poder este tener un endpoint pero ya estando en la nube como se dice para que otro usuario que tenga acceso a internet pueda también traerlo pueda traer consumirlo pueda traerlo o pueda consumirlo sin ningún sin ningún problema sin ningún problema muy bien hay alguna pregunta por ahí amigos tienen alguna pregunta si tuvieran una pregunta ¿preguntas? ¿preguntas? ¿preguntas ahí? ¿o todo está bien? ¿todo está claro por ahora? vamos a ver ¿cuántos somos ahorita? somos hay dos ¿no? hay dos personas ¿tienen alguna pregunta ahí? ¿Pol o Rodolfo? ¿tienen alguna pregunta? ¿preguntas? 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 a ver me preguntan por ahí a ver me dice por mi parte sería ¿cómo comparto para su uso? ¿cómo lo compartes? así como te estoy diciendo es una vez que ya está el empoi cuando ya está el empoi publicado este empoi ya está de modo local ¿no? por eso está en 127.001 ahora lo que tienes que hacer así como desplegamos la aplicación por ejemplo en Heroku y teníamos una dirección IP en la nube lo mismo vas a tener que hacer acá esta aplicación vas a tener que subirla vas a tener que subirla por ejemplo a a Heroku que es el que utilizamos nosotros y ese empoi darle a la persona que va a consumir ¿no? el servicio ese es el paso final que que tuviéramos que hacer desplegar la aplicación ¿no? tuviéramos que desplegar la aplicación para que los usuarios finales puedan consumir el servicio ¿ya? ok muy bien muy bien muy bien muy bien amigos muy bien ahora miren vamos a terminar de hacer los métodos ¿ya? para que quede esto bien bien chulo ¿ya? ahora así como hemos hecho el de listar vamos a hacer uno uno de crear ¿qué les parece? ¿ya? vamos a hacer uno de crear a ver ¿qué tal nos sale el de crear? ¿ya? porque este es solo lista pero imagínate que tú quieres que el usuario también cree ¿no? que cree habitaciones le quieres dar acceso para que mediante un API cree ya entonces vamos a hacer eso ¿ya? ok entonces acá mira vamos a en views así como hay un list API view entonces también seguramente hay un vamos a ver ya con calma vamos a hacer un class le vamos a hacer así un rooms también así como es list voy a darle create create view suit view suit ¿ya? y miren acuérdense en la ayuda en la ayuda de acá vamos acá hay un list API view ahora vamos a usar este ¿no? API view este vamos a usar ¿ya? create API view se utiliza para puntos finales de solo creación ¿ya? o sea se utiliza para endpoints de solo creación o sea vamos a usar ese ¿ya? a ver vamos a poner generis punto y vamos a hacer create API view chévere ¿ya? y lo demás seguramente esto es lo mismo amigos ¿ya? es lo mismo el cuerpo viene a ser lo mismo el cuerpo viene a ser lo mismo voy a borrar esto de acá que no lo estoy utilizando no estoy shortcuts acá ¿no? y luego en la URL solo lo tengo que llamarlo mira que sencillo mira acá ¿ok? yo le voy a poner voy a crear un endpoint más y le voy a poner creative room ¿no? en vez ahora hay un listar ahora voy a poner un create ¿ya? create create rooms le voy a poner y acá voy a llamar a la vista que he creado en ese momento ¿no? room creative view suite acá pero acá va un coma no se vive en la coma ya entonces ya tengo ya tengo uno para crear ¿ya? así como hemos creado hemos hecho uno acá amiguitos para listar ahora tengo uno para crear a ver vamos a probarlo vamos a probarlo ¿ya? vamos a probarlo acá listo pero lo voy a probar en el en el postma ¿ya? me voy a ir al postma ¿ya? miren ojo pestaña y ceja voy acá voy a crear una nueva ficha entonces ya nosotros vimos acá si le doy listar me salen todos pero si yo quiero como les había dicho y vamos al mapita a la pizarrita si yo quiero agregar debo usar post porque put es para actualizar entonces voy a poner post entonces acá seleccionas post clic ¿ya? y le das acá mira body le das formulario ¿ya? y vamos a comenzar en este formulario de acá comenzar a llenar la información que necesito ¿ya? ¿cuál es la información que voy a llenar? todo lo que hemos realizado amigos esto de acá el number el ID no porque el ID se va a generar solo ¿no? entonces le vamos a poner el número mira el número lo vas a agregar acá miren atención el tipo le vas a poner acá tipo le vas a poner el description que es chévere que es chévere el description acá le vas a poner el precio le vas a poner acá el precio y el último va a ser el campo estado ¿ya? el campo estado listo este es como un formulario para ir llenando miren el último que teníamos es el 5 ahora voy a crear el 6 ¿ya? para eso voy a ingresar el número el último que había quedado es el 105 ahora voy a crear con el método post voy a crear el 106 el tipo le voy a poner acá simple le voy a poner descripción también le voy a poner así habitación simple y un simple lista para reservar por ejemplo aproveche lista para reservar aproveche ¿ya? el precio le voy a poner 68 y el estado le voy a poner true ¿ya? vamos a ver esto lo que tiene que hacer es ir a mi base de datos y golpear entonces le voy a dar C y vamos a ver que sucedió y dice detalle método post no alowez método post no alowez dice ¿ya? dice que no tenemos acceso en el list ah es que no es list perdón me había equivocado ¿ya ves? tienen que estar atentos no es un list ¿qué vendría a hacer acá amigos? es create ¿no? claro muchachos ¿ya? entonces no es un list sino el endpoint ahora es create ahora si mira le doy un send y ya lo creo mira ¿ha visto? me devuelve el resultado el ID6 el número 106 el tipo simple la descripción el precio y el estado y ahora voy acá donde era el listar y ahora tengo el número 6 mira Armando eso lo golpea en la base de datos por supuesto mira yo voy a actualizarlo acá y ya ha golpeado en la base de datos mira 106 y este es el que he creado ¿vieron? he creado he utilizado uno en este caso para para crear ¿ya? o he hecho un MPI mejor dicho para crear en este momento ¿ya? entonces solo me estoy guiando amigos de esto ¿no? ahora si quiero eliminar ahora vamos a hacer el destroy ¿no? seguramente este destroy me dice se utiliza para puntos para endpoints de solo eliminación para única instancia de modelo ¿ya? vamos a ver cómo eliminamos ¿ya? entonces voy a usar un class le voy a poner un rooms ¿ya? y le voy a poner delete delete por acá amigos delete y usted también ¿no? view suit y le vamos a poner acá generis punto ¿y cuál era? ¿de acuerdo? claro destroy ¿no? destroy acá le debes colocar lo mismo esto es lo mismo a diferencia a diferencia a diferencia a diferencia a diferencia que nosotros le tenemos que decir por qué campo generalmente vamos este vamos a eliminar ¿ya? entonces yo le voy a poner para variar mira le voy a poner así mira lo confil y lo voy a eliminar por por un pk por este campo lo voy a eliminar por lo confil ¿se acuerdan que yo le dije que yo les estaba contando acá de que para yo eliminar y actualizar necesito pasarle el pk entonces acá le estoy diciendo acá puede ser cualquier campo ojo yo en este caso le estoy solo en este caso pasando el pk y este pk también tengo que pasarlo igualito en el endpoint entonces vamos acá en el url entonces copio esto le pongo una coma ¿ya? y ya no le doy crey obviamente si no le doy delete ¿ya? con el campo que voy a eliminar ¿ya? con el pk este pk de acá debe ser el mismo que le estás poniendo acá en el url ¿ya? acá y le voy a decir le voy a decir voy a llamar a la vista basada en clase que se llama delete view suite ¿ya? si quieres también puedes hacer esto ¿ya? le pones acá el id acá también le debes poner el id ¿ya? como está en la base de datos ahí está para eliminar ahora ya tengo un tercer endpoint que se llama delete roms ¿ya? ese endpoint me va a permitir eliminar eliminar perdón eliminar eh habitaciones ya eliminar habitaciones mírate estoy haciendo un grupo de employees y estos dos son muy muy delicados ¿no? porque acá estás creando y estás eliminando ¿no? tienes que dar eh accesos y tienes que dar permisos ¿no? cualquier persona no va a poder crear y eliminarlo tienes que tener cuidado en eso ya 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 funcionó en esta parte y para eso están los tokens de seguridad que ese es un tema que lo vamos a ver luego ¿ya? entonces para eliminar entonces eh ya voy a copiar este de acá voy a crearme uno más ¿ya? ya en este get y vamos a usar el delete pues ¿no? el delete y como se llama el empoi ¿ya? el empoi se llama delete rows delete rows entonces no se llama list se vayan a equivocar si no le vas a poner delete rows y yo voy a eliminar a ver voy a probar para eso voy a hacer mi mi empoi get este ¿no? el 6 solo le pones acá al costado 6 ¿sabes? el pk que vas a eliminar y delete rows me dice get no detalle a ver vamos a ver uno más seguramente y ya supuestamente si no nos sale nada es que el 6 ya lo he eliminado ¿ya? le falta poner el slash al final si voy a poner otro get de acá este 6 ya no debe estar y ya no está ¿no? ya lo eliminó ahora me voy a la base de datos compruebo en mis habitaciones y yo efectivamente el 6 que había insertado anteriormente ya se fue ¿no? ya ya hemos hecho el get hemos hecho el post ¿ya? hemos hecho el del para eliminar ¿ok? y mira como estoy cambiando los métodos acá cambié al método get acá cambié al método post le inserté los valores y acá el del solo le puse en el endpoint mira mira lo voy a agrandar para que lo veas o lo voy a poner acá ¿ya? esto es lo que generalmente siempre yo hago ¿no? le pongo los endpoints al costado mira acá está este es el endpoint para eliminar y mira le voy a poner acá para que cambie de color nomás ¿no? le voy a poner todo mira le puse este es el código que voy a eliminar ¿ya? este es el código que voy a eliminar acá le voy a poner todo nuevamente y el de crear era este este es el de crear ¿ya? y este de acá queridos 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 amigos este es el de listar acá está el de listar ¿ok? ¿ok? sí muy bien muy bien muy bien ahora vamos a hacer el de actualizar pues no no hemos actualizado tenemos que actualizar entonces y para eso también el generix mira el generix tiene un updates ahí está mira updates apibute ¿ya? entonces vamos a usar ese update ¿ya? entonces voy a crear otra clase otra vista basada en clase le voy a poner rooms y le voy a poner update update acá update viewsuit viewsuit y le vamos a poner acá mira generix generix punto y le vamos a poner acá update apibute acá y todo esto de acá es lo mismo amigo ¿ya? todo esto es lo mismo porque necesitamos también necesitamos acá ¿por qué campo es el que se va a actualizar? ¿ya? necesitamos ¿cuál es el campo en el que se va a actualizar? actualizar ¿ya? por eso ponemos update apibute entonces creamos un endpoint acá entonces yo le pongo una comita por acá y le pongo esto de acá ¿no? más rápido ¿no? lo copiamos lo pego acá y le pongo acá update ¿no? vamos a ponerle siguiendo el formato le voy a poner update update y también va a ser el código porque voy a necesitar le voy a necesitar el campo clave le voy a necesitar un código o sea un pk para saber cuál de todos los registros es el que voy a actualizar ¿no? entonces acá le voy a usar el este ¿no? with a big suit listo probemos 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 nos vamos al postman voy a copiar todo esto y voy a crear una ficha más y ya saben que debes ponerle put ¿no? y el envoy se llama update rooms entonces en vez de list acá le debes poner ahora viene lo que vamos a hacer mira algo bien chévere vamos a actualizar a ver acá he creado el 7 mira he creado uno más porque le di a ver a ver a ver si justo vamos a actualizar este que he creado como el 6 ya lo eliminé el 6 ya se perdió ¿no? la clave del 6 se perdió ¿no? acuérdense que el campo id se regenera solo este es el que vamos a actualizar el 7 ¿ya? y voy a actualizar la descripción entonces para actualizar mira lo que voy a hacer voy a ir al put y acá le digo el 7 ¿ya? acá le tengo que poner los campos ¿ya? acá le tengo que poner los campos los mismos campos que le pusimos acá en el post acá el number ¿ya? el number acá el type el type por acá también después la descripción vamos a la descripción después el precio precio voy a ir pasando y el estado ya este el estado entonces el que voy a modificar es el 7 voy a poner true ¿ya? el número acuérdense cómo se llamaba el 106 ¿no? es el 106 entonces esto lo voy a seguir dejando con el 106 ¿ya? el tipo ¿recuerdas cómo era el tipo? es una habitación simple vamos a seguir que sea simple el precio la descripción es esta esta es la descripción y miren el precio ¿ya? el precio era de 68 8.00 ¿no? 68 pero ahora yo lo voy a vender a 78 ¿no? y voy a cambiar la descripción ¿no? se corrigió el hábitat se corrigió el precio no se aumentó el precio por fiestas por ejemplo algo así 68 mira antes estaba en 68 y ahora debe estar 78 ¿no? a ver vamos a darle un sen acá y listo ¿no? mira con el método put le puse el código 7 y estos son los campos que voy a modificar y voy a ir al get ¿no? voy a traerlo nuevamente mira y obviamente el 7 ya se modificó ¿no? antes estaba 68 ahora está 78 y la descripción también se modificó ¿no? se aumentó por fiesta y si me voy a la base datos se creó el registro y con la información que yo en este momento he modificado ¿ya? con este momento he modificado ahora estos son los métodos que tiene el Generic ¿no? se dan cuenta que es es sencillo hasta ahora por ahora solo utilizando Generic pero no creen que siempre va así ¿no? hay servicios que son un poco más complicados donde hay que meterle más código eso lo vamos a ir viendo poco a poco pero para terminar de todos estos grupos que nos da el Generic hay uno que se llama Retrieve que no lo hemos visto ¿ya? uno que se llama Retrieve 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 ¿para qué te sirve el Retrieve por ejemplo? ¿ya? el Retrieve imagínate hacemos algo interesante imagínate que de todos estos de acá ¿cuántos tengo ahorita en este momento? tengo tengo 7 yo solo quiero listar uno o sea quiero ponerle acá por ejemplo el código 2 así y yo quiero que me liste solo el 2 imagínate que vas a hacer una consulta para ver si este 2 está disponible o no y lo voy a consultar por su código y solo quiero cuando le dé 2 y le dé sen me salga el resultado del 2 entonces para hacer eso hay que hacerlo con un Retrieve ¿ya? con este de acá con un Retrieve se utiliza para puntos finales de solo lectura para representar una única instancia del modelo ¿ya? hay que utilizarlo vamos a hacerlo entonces miren le voy a poner una vista basada en clase también por acá y le voy a poner clase le voy a poner rooms le voy a poner Retrieve Detail yo le pongo Detail ese es el nombre que yo le pongo Detail Detail View Suite View Suite ¿ya? y le pongo acá Generics punto acá está Retrieve Apuse View Todo esto es lo mismo Todo esto es lo mismo ¿no? estos son los registros de mi modelo esto es lo que he serializado y este es el campo por el campo que estoy buscando ¿ya? entonces me voy acá a la url ¿ok? hay que poner la url del Uday hay que hacer hay que terminar de hacer con el mismo formato todo ¿ya? esta es la url del Uday ahí está para que se salga es todo ¿ya? o el endpoint ¿ya? este es el endpoint no se olviden es el endpoint entonces yo voy a crear un patch más para el detalle ¿ya? yo se voy acá y le voy a poner detalle ¿ya? acá detalle rooms y acá también obviamente me va a pedir un código ya casi le voy a poner el la vista ¿no? esta room describe delete ahí está detalle visit listo amigos ya está entonces ahora hago el get este si debe funcionar igual que esto creo uno más pongo acá y acá le pongo este sigue siendo get pero acá si el nombre del endpoint ha cambiado ¿no? acá se va a llamar detail roms ya no es list porque list me listaba todos ¿no? acá debería ser detalle voy el 2 y ahí está ¿no? mira me lista solo el 2 ya no me lista todos como en el ejercicio anterior o como el endpoint anterior acá me están listando todos porque yo le he puesto un list al pero acá solo yo quiero el que el que busco ¿no? por ejemplo yo quiero el 1 el número 1 solo me lista el 1 el 3 el 3 el que le pongo ese es un detalle por ejemplo eso se reconoce como un detalle ¿ya? es igual imagínate que tú tengas dos tablas categoría y productos y clicle donde dice categorías y quieres que te salgan todos los productos de esa categoría ahí puedes utilizar esto por ejemplo un detalle ¿ya? puedes utilizar un detalle o más se utiliza también si tienes dos vistas y en una vista que el usuario va a consultar esa vista vía frontend pero no quiere mostrarle todos los campos a la vez solo quiere mostrarle los campos importantes ya cuando cliclee o le dé clic en un botón que diga ver detalle ahí que le aparezcan los demás campos es igual que es un punto de wecomer donde él va a comprar una camisa y pues solo le pongas la foto de la camisa el nombre la descripción y el precio pero si el cliente quiere más detalles más detalles pulsa un clic en un botón y ahí te le muestras lo demás la descripción la marca el fabricante si hubiera cuánto de stock hay cuánto se demoran en enviar todo eso para eso si te puede servir en este caso un detalle también para darte otro ejemplo ¿ok? entonces este es me olvidaba me olvidaba hay que poner esto también lo ponemos acá también y le voy a poner acá todo todo ¿ya? le voy a poner todo ahí le vamos a poner todo ¿ya? ¿ya? listo así de sencillo de simple ¿ya? ahora otra cosa también que les iba a decir acuérdense que estos servicios también los puedes probar acá ¿ya? ojo no solo funcionan en el postman también funcionan ¿ya? también en el insomia miren yo voy acá me voy al insomia y le pongo y le pongo el 3 y le doy sen y ahora me trae solo el 3 ¿no? si le pongo el 2 por ejemplo le doy sen y me trae solo el 2 ¿ya? ahora lo que vamos a hacer es algo vamos a cambiar de base datos ¿ya? ¿por qué vamos a cambiar de base datos? porque como el servicio ahorita está solo de forma local porque está apuntando al 1 27 001 y al puerto 8000 yo lo quiero subir por ejemplo a Heroku o sea para subirlo a Heroku lo que voy a tener es obviamente cambiar de base de datos ¿ya? entonces voy a tener que crear una base de datos pero como yo nosotros ya sabemos trabajar con Heroku yo voy a entrar de frente a una instancia de Heroku me voy a entrar a mejor dicho a Heroku de frente y voy a crear directamente ahí ¿ya? directamente ahí voy a entrar amigo mira acá entonces yo voy a entrar a Heroku a mi dashboard de Heroku para subir mi servicio ¿ya? esperamos un momento acá está cuando ustedes vean este que dice ZZZ es como dormido ¿no? como está dormido como que el MP no lo estás utilizando mucho o sea no lo estás moviendo mucho mejor dicho tu tu URL mejor dicho ¿ya? voy a crear una aplicación nueva ¿ya? créate nueva y yo le voy a poner aquí en P rooms así le voy a poner ¿ya? rooms a ver si me aceptó no me acepta a ver todo junto ahora sí ¿no? le voy a dar crear app listo como siempre saben saben perdón acá te muestra cómo lo puedes desplegar ¿no? pero yo primero voy a crear la base de datos ¿no? para eso lo que tengo que hacer si ustedes se acumularán es recursos acá lo que voy a hacer es puedo crear una base de datos de PostgreSQL o de MySQL cualquiera de los dos como yo les había enseñado en el curso pasado pero PostgreSQL ¿ya? no vamos por PostgreSQL mejor amigos ¿no? es más rápido es mejor voy a ir por PostgreSQL ¿ya? Heroku PostgreSQL y le voy a dar saben ¿cómo cambiamos? ¿no? de MySQL a la PostgreSQL ¿ya? no importa ¿ya? y para poder conectarnos a PostgreSQL voy a entrar acá Heroku PostgreSQL amigo ¿ya? para poder conectarnos a PostgreSQL voy a tener que instalar ¿no? ¿se acuerdan? hay que instalar la librería vamos a primero a preparar acá donde dice settings y acá donde dice credenciales ¿no? esas son mis credenciales no debería mostrarlas pero ahí está entonces ahora tengo que poner así pin install ¿eh? este es ¿no? PostgreSQL P2 este de acá que ya nosotros ya lo hemos ido trabajando ¿ya? yo lo voy a copiar y lo voy a instalar acá vamos a ver ¿ya? lo voy a instalar para cambiar de base de datos ¿no? qué chulo ¿no? qué bacán entonces vamos acá y lo voy a pegar no, 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 no no ha pegado bien perdón un ratito y ta, 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 ta otra vez voy acá a mí dice que está copiado ¿ah? no creo que me esté engañando ahí está listo y estoy instalando en este caso PostgreSQL ¿ya? estoy instalando PostgreSQL a ver voy a ver si él me ayuda también por acá él me ayuda él me ayuda acá está PCCode Binary y ta, 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 ta a ver voy a entrar a documentación a ver si la documentación a ver me dice Rune asíncrono a ver, a ver, a ver voy a poner acá miren voy a poner Django PostgreSQL conexión ya Django documentación a ver a ver vamos a ver la documentación si nos dice ta, ta, ta eee y choco uno que nos dé preciso todo ¿ya? acá este de MySQL SQL SQLites Oracle mira DB Backend Oracle y ta, ta, ta acá acá está Backend PostgreSQL ¿no? un ratito un ratito lo voy a buscar acá paciencia paciencia webbor acá ahí está PostgreSQL conexión PC Cots no no me gusta por ahí ¿ya? no me gusta bueno ¿cómo usar ProgreSQL con Django? vamos a ver acá este es muy sencillo es una cadena sencilla amiguitos ¿no? por eso solo quiero copiarlo para no estar perdiendo el tiempo y todo como lo habíamos dicho alguna vez todo es transparente ¿no? y no me muestra a ver vamos a ver un ratito un ratito acá está esto esto es lo que quería hacer mira así de sencillo Database para no estar tipeando todo esto porque esto ya nosotros hemos hecho en el curso anterior y voy a reemplazar esto ¿ya? lo voy a comentar mejor ¿ya? y esto lo voy a pegar acá está ¿ya? esto de acá obviamente va a ser así ¿no? este es el nombre este es el nombre este es acá está ahí quedaría todo control control al L vamos a ver si lo formatea así lo hizo bonito este es el default este es el engine el name la base de datos el usuario el password el host el puerto listo ya el nombre de la base de datos ya me lo dio mi gran amigo mi socio del alma ya me lo dio ya me lo dio esto ya lo voy a cerrar gracias por ayudarme esto también esto también y esto ¿no? ya me lo dio Jeroco ¿no? este es mira esta es la base de datos lo vamos a poner acá este es el nombre de la base de datos rápidamente este es el host el host como diría que es el servidor ¿no? el servidor remoto al cual se va a conectar este es el host luego 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 el el usuario vamos a poner acá el usuario que es este que también me lo dio mi gran amigo Jeroco y es una instancia de Amazon aunque no lo crean es una instancia de Amazon este es el password que me ha dado también este es el password que me dio y el puerto que siempre se conecta es 5432 ¿ya? acuérdense el puerto el puerto es 5432 acá está y esto sigue todo ¿ya? mira para que vean que es totalmente transparente esto yo solo voy a migrar mira python manager .py mac emigration mac emigration y le voy a poner corra a ver no mac emigration migray le voy a poner ¿ya? de frente ya vamos a ver y mira ya lo está migrando ya ya lo está migrando ¿ya? ya lo está migrando a Jeroco o mejor dicho ya lo está migrando a la base de datos de Postgres que está arriba que está en Jeroco ¿ya? ahí está miren chévere ¿no? cada una de las tablas inclusive las tablas de mi aplicación cortan bien acá está mira listo ahora voy en python manager .py hay que crear el superusuario porque como es una base de datos nueva no tiene un superusuario create superuser acá está y le voy a poner acá a Ruiz le voy a poner a Ruiz arroba email .com admin 123 admin 123 listo amigos listo miren a python manager manager .py run server y ya la aplicación está funcionando con una base de datos conectada a Jeroco vamos acá miren vamos acá amiguitos 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 queridos queriditos queridos amigos ¿ya? y si yo le doy obviamente si en este momento yo le doy list al Ruiz no me aparece nada porque ahorita no tengo nada arriba no no tengo nada porque es una base de datos vacía es una base de datos nueva pero si yo hago esto miren miren yo voy al empoi ¿se acuerdan que yo tengo un empoi de post y voy a crear el cinto desde acá voy a crear el cinto uno mira plin ya creo ahora voy a crear el cinto dos plin voy a crear rápidamente todo ¿ya? con la misma descripción todo eso para no hacer unos problemas cinto tres miren cinto cuatro los está creando aunque no lo crean los está creando miren cinto cinco y ahora me voy a listarlo y ahí está ¿no?